Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eras fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Oh, ya no te atrevas a pedir perdón Oh, yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Ruego que mi voz Te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas No habrá preguntas Solo respuestas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Es tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Oh Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidará? Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo Tu recuerdo no se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate una y otra vez 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 Otra vez Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar Lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono Sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y el no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales, un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste Hasta un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Trece odio y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? ¡Oh, oh! Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te veo en el espejo aunque no estés Reconozco tu voz Sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegué a un grito al cielo Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Porque, porque, porque Te escucho cuando hablo Y aunque no estés Eres parte de mí Y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegué a un grito al cielo Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Contra el viento Nuestro momento Sé que ya llegó y lo presiento Contra el mundo Los mares No habrá quien nos separe Contra el viento Yo pegué a un grito al cielo Sé más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo pegué a un grito al cielo Sé más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon-Gon-Gon-Gon-Gon-Gon-Gon-Gon-Gon-Gon-Gon-Gon-Gon完了 Tu sigues siendo la prueba De que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra Todo vale Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca se hundió Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación Y aunque en mi dolor juré que aquí te espero, otra voz con peso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Oh, ya entendí que no te quiero, no te quiero nada Oh, y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana Oh, yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió Lo hiciste sin que doliera, así de buena eres rompiendo un corazón Y corazón que se quiebra, que lo cambie Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación Y aunque en mi dolor juré que aquí te espero, otra voz con peso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Oh, ya entendí que no te quiero, no te quiero nada Oh, y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana Oh, yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Oh, ya entendí que no te quiero, no te quiero nada Y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana Oh, también escondido quedó tu recuerdo que se perdió Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo, ya se murió Sé que el instinto me intentó avisar Que conocerte tal vez no era lo mejor Que eres experta para enamorar Y no te importa cuántos caigan por error Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Presiento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando das el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Podré vivir sin escuchar tu voz Pero tal vez me mate la curiosidad Puedes negar que hay más gente los dos Pero en el fondo tú ya sabes la verdad Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Presiento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando vas el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores Esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Y aunque no entiendas la razón No puedo ocultar que te quiero No puedo ocultar que te quiero Y sé que para mí es una obsesión Pero para ti es solo un juego Pero para ti es solo un juego Presiento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando vas el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores Esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver 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 Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, quién estoy engañando Mis ganas me consumen y me empieza a doler No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga ¿Por qué vinimos bailando este tango? Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a posar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga ¿Y por qué vinimos bailando este tango? Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Si todo se va tan lejos Nada va a volver, nada va a volver Y ya no tengo nada que te calpe Nada va a volver, nada va a volver Admito que siempre esperas Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y por qué vinimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres, eres mi nuevo, mi nuevo vicio Nada va a volver, nada va a volver Eres mi nuevo vicio Nada va a volver, nada va a volver Eres mi nuevo vicio Para dejar de arrepentirme Por decirte que no, no estoy seguro si me alcanza una vida Si fue por mí que tú lloraste ese adiós Yo también cargo esa herida Por más de un año yo contuve la respiración Por trece meses pensé lo que diría Y hoy que te vi ya no me sale la voz Ni el aire que antes tenía Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que no he puesto en juego Pronto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Le estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego A las cenizas no les tengas miedo Y que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Puedo explicarte cada signo de interrogación Si tú me miras tal y como lo hacías Cuando pensé por fin la guerra acabó Fuiste una bala perdida Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que no he puesto en juego Pronto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Y estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego A las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y aunque eran cartas que no he puesto en juego Pronto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Y estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego Para mí a las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Tú lloraste primero Y aunque llegué a arrepentirme Ya era tres meses muy tarde Pero seamos sinceros Yo no quería despedirme Y tú no querías olvidarme Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Porque fui un cobarde Que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Yo sé que aquí ya no te asusta con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que aquí te está fallando la memoria Que a lo peor nuestra historia Ya no cuelga de un tal vez Pero si todo saldría bien Ya no tendré más pesadillas Ni rapadas las rodillas Por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Yo nunca ocultaré que fue mi error Porque yo me hice el sordo con tu voz Y cuando me hizo falta ya no estaba No estaba Pensé que no había nada que perder Pero yo estaba ciego al no entender Que así perdí el derecho a tu mirada Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Porque fui un cobarde Que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Yo sé que aquí ya no te asusta con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que aquí está fallando la memoria Que a lo peor nuestra historia Ya no cuelga de un tal vez Pero si todo saldría bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas Por rogar ante tus pies Y si te aprendes a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Que nunca, nunca, nunca te olvidé Que nunca te olvidé Por ahorrarme aún te quiero No conté las cicatrices Que iba a costar esperarte No Pero seamos sinceros Yo no quería despedirme Y tú no querías olvidarme Yo sé que a ti ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que aquí está fallando la memoria Que a lo peor nuestra historia Ya no cuelga de un tal vez Pero si todo saldría bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas Por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Para variar por fin hoy pienso en mí Aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Para superarte Porque me aferro a que no fue un final Sino un alto en el cuento Un otro día lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte Por perdida Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame Con el dolor E ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa Para odiarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Lo más difícil Lo más difícil fue siempre luchar Contra lo inolvidable Contra un recuerdo amable De tu voz Y a lo mejor Me vuelvo a enamorar Con suficiente tiempo Hay que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte Por perdida Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz De olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame Con el dolor E ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa Para odiarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más De alguien más De alguien más De alguien más Así que enamó Así que enamórate Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa Para odiarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Aunque no encuentre razones Hoy tengo canciones Que me hacen quererte Y aunque yo sé que hay mentiras Prefiero la herida Antes que perderte Y aunque me duela la vida Me duele más verte Si no estás conmigo Hoy aprendí que contigo Entre más me duele Más te sigo ¿Cómo salir a la luz del día? Cuando no tengo tu compañía ¿Cómo seguir mi propio camino? Si este dolor me hace sentir vivo Y no sé cuánto No sé cuánto Voy a soportarlo Y no sé dónde No sé dónde Voy a dar sin ti Y no sé cómo No sé cómo Lograré olvidarte No sabes cuánto me duele Este adiós Contigo nada está claro Te siento tan lejos Te quiero tan cerca Y aunque me quede sin nada Te quiero dar todo Aunque no lo merezcas ¿Cómo salir a la luz del día? Cuando no tengo tu compañía ¿Cómo seguir mi propio camino? Si este dolor me hace sentir vivo Y no sé cuánto Y no sé cuánto No sé cuánto Voy a soportarlo Y no sé dónde No sé dónde Voy a dar sin ti Y no sé cómo No sé cómo Lograré olvidarte No sabes cuánto me duele Este adiós En este mar de mentiras Seguro algo bueno Se puede pescar Aunque ya sé que es muy tarde Se me hace imposible Poderte olvidar No me digas nada No me digas nada No me importa la verdad Quiero mientras tanto Escucha esto una vez más Yo no sé cuánto No sé cuánto Voy a soportarlo Y no sé dónde No sé dónde No sé dónde Voy a dar sin ti Y no sé cómo No sé cómo Lograré olvidarte No sabes cuánto Me duele Este adiós No sabes cuánto Me duele Este adiós Quiero confesarte Que ya tengo la certeza De que tu recuerdo Vive adentro de mi piel Tengo un corazón Que está perdiendo la cabeza Porque se dio cuenta Que ha caído Ante tus pies Busco algún pretexto Para acercarme a tu lado Si me sale bien Tal vez parezca accidental Por fin usaré Todo el coraje Que he guardado Para confesarte Lo que nunca pude hablar Quiero convencerte Pero no quiero Arriesgarme a perderte Y que te quieras ir Porque siempre que te miro Yo nunca sé muy bien Qué decir Acuérdate de mí Acuérdate de mí O si tu corazón busca algún dueño O si quieres un beso en algún sueño O si quieres más noches en las que no te den ganas de dormir Acuérdate de mí Que para mí tú siempre vas primero Yo soy discreto pero igual te quiero Perdón si no he sabido cómo hablarte de lo que siento por ti Acuérdate de mí Nunca he estado cerca de aprender Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Que para mí Que para mí tú siempre vas primero Yo soy discreto pero igual te quiero Yo soy discreto pero igual te quiero Perdón si no he sabido cómo hablarte de lo que siento por ti Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Si tú no estás amor Si tú no estás amor Si tú no estás amor ¿Dónde me quedo yo? Acuérdate de mí Por si tu corazón busca algún dueño O si quieres mil besos en un sueño O si quieres más noches en las que no te den ganas de dormir Acuérdate de mí Que para mí tú siempre vas primero Yo soy discreto pero igual te quiero Perdón si no he sabido cómo hablarte de lo que siento por ti Acuérdate de mí Sentado en el banco de aquel viejo bar Yo timidamente te invito a bailar Y tú sonriendo aceptándome Bailamos bachata, merengue y boleros Hablando bajito, chocando los cuerpos Y así, cupido flechándome Yeah Termina la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara Pegada en el alma y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día Que te ando extrañando Como se hace años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había La, 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 la Y bailamos bachata, merengue, boleros Hablando bajito, chocando los cuerpos Y así, cupido flechándome Yeah Termina la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara Pegada en el alma y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día Que te ando extrañando Como se hace años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día Que te ando extrañando Como se hace años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había 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 Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, quién estoy engañando Mis ganas me consumen y me empieza a doler No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga ¿Por qué vinimos bailando este tango? Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a posar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vinimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Si todo se va a caler Nada va a volver, nada va a volver Y ya no tengo nada que te palpe Nada va a volver, nada va a volver Amito que siempre esperes Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vinimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres, eres mi nuevo, mi nuevo vicio Nieto que solo hay que ser own Não temen feel, nada va a volver Nada va a volver, nada va a volver Estoy consumando a todos Cuando ganas yery Nada va a volver, nada va a volver Que esperando ends Easy O Antigua Mi nuevo v trick Lm